¡Suscríbete! ...de Panamericana Televisión, le decíamos que ha anulado Maradona, y hasta ahora nadie puede decir que no ha sido anulado por Luto Reina, cuando se cumplen 7.49 de esta primera etapa, todo podía suceder, y sucedió, bien barbadillo, el trabajo inteligente de Leo Rojas proyectándose sobre aquel sector, mañatado Perú, y Oblita rematando, ahí vemos, la maniobra excelente de Navarro, el rebote, el ingreso, el rechazo de peor, y colocando la pelota Oblita... ...para poner el 1 a 0 que Perú, entiendo, está justificando, porque hasta ahora no llegó una sola vez a Argentina.